Hermanos, no sé si lo sabrán, pero el día de ayer no solo fue el día de la madre, sino que también fue el día de Goku. ¿Qué? Efectivamente, y si ustedes se preguntan por qué el 9 de mayo es el día de Goku, es porque en japonés el mes de mayo se puede leer como Go, y el número 9 como Q, o sea, Goku. ¡Ah! Sí. Pero ya que fue el día de Goku, los nipones decidieron crear una web oficial de Dragon Ball, donde nos dieron la grandiosa noticia de que en el 2022 se estrenará otra película de Dragon Ball Super. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Así es, este no es el típico clickbait o noticia falsa que se anuncia para crear controversia, sino que esto es 100% real. Es tan pero tan real que hay comentarios del mismísimo Toriyama. A ver... Él dice... Una completa y nueva película después de Dragon Ball Super Broly está actualmente en producción. Justo como la anterior película, estoy liderando en gran medida la producción de la historia y los diálogos de otra película increíble. Realmente no debería hablar demasiado sobre la trama todavía, pero prepárate para algunos combates extremos y entretenidos que pueden presentar un personaje inesperado. Trazaremos un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia un viaje increíble, así que espero que todos estén ansiosos por la nueva película. Según este mensaje podemos estar muy tranquilos, ya que el creador original de Dragon Ball, el mismísimo Akira Toriyama, el que llevó a Dragon Ball al estrellato, a ser el anime más conocido a nivel mundial, será el encargado de crear y supervisar esta historia. También hay confirmación de Mario Castañeda, la voz oficial de Goku, que esta película así se realizará y da a entender que se contará con las voces originales a las que nosotros ya estamos acostumbrados. ¡Qué rico! El hecho de que se vaya a crear otra película era algo bastante predecible, y esto se debe a dos cosas, a que a Toriyama y a Toei les encanta el cochino dinero, ya que la película de Broly fue un éxito rotundo en el 2018, ya que recaudó más de 100 millones de dólares en todo el mundo. Hay que destacar que no hay más información sobre este proyecto, no sabemos de qué tratará, contra quiénes se luchará o qué guerreros estarán presentes, la verdad es que no se sabe nada, solo está la confirmación de la película. Hasta esta fecha se han presentado dos sagas más en Dragon Ball Super, la de Moro, una cabrita mágica que busca ser el más poderoso del universo, y la de Granola, un cereciano que quiere acabar con los Saiyajin y Freezer. Yo me tomo el atrevimiento de asegurar que la nueva película no tendría nada que ver con estos dos personajes, ya que no tendría sentido. La película está orientada a crear hype, y no se cree a hype presentando a un villano que acaba de acabar su historia hace menos de un año, que a un villano que actualmente se está presentando su historia. Tienes razón lo que dices. A partir de aquí, entramos al terreno de la especulación, ¿de qué puede tratar esta película? Como la gran mayoría de ustedes, yo ya he visto y revisto todas las películas de Dragon Ball, desde cuando Goku era un pequeñín, hasta cuando pelea contra Brolongo, y si se percatan, en todas las películas casi siempre es lo mismo. Presentación del antagonista, motivos del antagonista para acabar con Goku, desarrollo y relleno, le parten la madre a los amigos de Goku, y por último, Goku llega para salvar a sus amigos, acaba con el enemigo, y fin. Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado. Entonces ustedes me dirán, cabezón estúpido, si siempre es lo mismo, entonces ¿por qué siempre nos emocionamos cuando sale una película nueva de Dragon Ball? Bueno, yo creo que eso se debe a que en cada película hay dos cosas nuevas, y en sí son las más divertidas y principales, que es la presentación del nuevo antagonista y la forma en que lo derrotarán. La presentación del antagonista está relacionado a qué tan malote se vea, su motivo y el qué tan poderoso es, y la forma en que lo derrotarán está relacionado con una nueva técnica o una transformación. En pocas palabras, cuando apareció Bills en su película, nos emocionamos al enterarnos que existen los dioses de la destrucción y lo poderosos que son, y nos excitamos más al ver que Goku tenía una nueva transformación, que era la transformación de Super Saiyajin Dios. Cuando apareció Broly, fue emocionante saber que aún existe un Saiyajin que es más poderoso que Goku y Vegeta, y nos emocionamos más al saber que Goku y Vegeta se fusionaron con la danza para derrotarlo. Entonces yo creo que lo importante de esta película está en estos dos puntos, quién será el nuevo antagonista y cómo lo derrotarán. En cuanto a quién será el villano, me atrevo a decir que será un villano reciclado, porque ya aparecieron dos nuevos, y si meten uno nuevo más, creo que es demasiado. Aparte, el canonizar un personaje de películas, o sea Broly, resultó bastante bien. Por eso, yo creo que usarán un villano que ya lo vimos en otra película, o tal vez en Dragon Ball GT. Podrían ser los dragones malignos o Baby, o también puede ser el villano de otra película, específicamente de la película más taquillera de Dragon Ball Z, que es Cooler. Y en cuanto a cómo derrotarán al nuevo enemigo, no veo factible que vuelvan a utilizar otro tipo de fusión, porque lo acaban de hacer en la última película, y creo que la gente ya está cansada de ver distintos colores nuevos de cabello, aparte ya quedan pocos colores, ya que los desgraciados casi utilizaron todos. Me gustaría bastante que por fin canonicen la transformación del Super Saiyajin 4. Yo creo que eso agregaría bastante a Dragon Ball Super, y aparte aseguraría el hype. ¿Quién no iría al cine a ver esto? En pocas palabras, considerando los dos puntos mencionados, creo que me uno a toda la gente que pronosticaba, y quiere ver a los dragones malignos en esta nueva película. Pero bueno, eso es lo que a mí realmente me gustaría ver, y no sé si se vaya a dar. ¿Quién sabe? Tal vez los infelices no salgan con un Super Saiyajin morado. Bueno hermanos, espero que les haya gustado esta noticia tanto como a mí. Estoy bastante emocionado por esta película, así que cada vez que haya noticias acerca de este nuevo proyecto, no duden que se los informaré. Un saludo para Eren Jaeger, para Matías Carnicios y para Yanchi XD. Ellos no son los primeros comentarios, pero es que como estoy en otra computadora, no tengo la foto que tomé los verdaderos primeros comentarios. ¡Ay no es justo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!